Podríamos estar perfectamente en el asturiano, podríamos estar con Pelayo Gómez, pero es aún mejor. Estamos en el Bar Pirri de Salamanca y no estamos con Pelayo Gómez. Bueno, no solo estamos con Pelayo Gómez, estamos con Pelayo Gómez y con la persona que le da vida. Hoy, espectadores de la 8 de Salamanca, estamos de tú a tú con uno de los grandes actores de Amar en Tiempo Revuelto, que ahora se denomina Amar es para siempre. Hoy, estamos de tú a tú con Don José Antonio Salláez. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues en pleno mes de julio seguimos fieles a nuestra cita con De Tú a Tú y hoy estamos de tú a tú con un actor realmente importante de nuestra escena y que para nuestro orgullo es Salmantino. Y le vamos a saludar a José Antonio Salláez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. O Pelayo también podría decir, ¿no? Sí, o Pelayo, Pelayo. Es ya mi segundo nombre. A veces no sé si es el primero o es el segundo. Bueno, precisamente me preguntaba justo antes de empezar la entrevista, cuando a alguien le conocen, cuando a uno le conocen ya por el nombre de su personaje, es cuando ya uno dice, este personaje ha triunfado. Sí, podría decirse que sí, porque ya llega un momento en que, es decir, trasciende lo que se llama en teatro la batería, va más allá de la cuarta pared y ya se mezcla con la gente, ya la gente se identifica, lo ve y ya dice cosas que dice el personaje. Sí, llega un momento que dice sí. Efectivamente el personaje ha calado, ha ido más allá del escenario, más allá de la pantalla. Ha calado en la gente y entiendo que ha calado y mucho, llevas mucho tiempo representando a este asturiano. Pues sí, llevo siete temporadas en Televisión Española y una en Antena 3, o sea, son ocho años de trabajo con este personaje. En el momento que se ha producido el cambio de Televisión Española, Antena 3, la serie ahora, se llama Amar es para siempre, se produjo, no sé, en vosotros una, a ver cómo va a funcionar esto, a ver cómo va a reaccionar la gente. Es normal, es normal, es decir, cuando un programa que lleva mucho tiempo en una cadena salta a otra cadena, siempre hay ahí como una especie de bache, es una cosa natural, porque la gente, hombre, somos animales de costumbre, nos gusta estar viendo una cosa en un sitio determinado, y de repente se cambia, siempre hay ahí un pequeño escalón. También hay que tener en cuenta que estuvo cinco meses sin emitirse y, bien, pero el caso es que, aunque empezó un poco complicada la cosa, entre comillas, porque a fin de cuentas se iba manteniendo, pero lo cierto es que ya se ha vuelto a agachar la gente, ya está ahí arriba otra vez, ya está funcionando fantásticamente bien. Con lo difícil que es hoy en televisión, ¿no? Aguantar tantos años sin que la audiencia, digamos, se acostumbre demasiado, llegue a cansarse, ¿no? En vuestro caso, has seguido muy fiel, ¿no? No, no, porque aquí la jugada ha sido una jugada muy inteligente por parte de la productora y del equipo que tiene, y de guionistas, de forma que todas las historias todos los años cambian, dejan un eje, que afortunadamente somos nosotros los del bar del Asturiano, y es un poco el tronco donde después se van colocando las ramas y todo circula alrededor de ese bar que ya se ha convertido en un bar mítico. Incluso hay gente que de otros países te pregunta, ¿dónde está el bar del Asturiano que quiere ir a visitarlo a Madrid? Es decir, que la ficción ha traspasado ya la frontera de la cuarta pared que te estaba comentando, y ya la gente, bueno, por sí lo identifica como suyo. José Antonio, ¿cómo llevas, después de tantos años dedicado a la interpretación, que en este punto de tu carrera te llegue, digamos, no el éxito, sino la notoriedad, ¿no? Porque realmente es la notoriedad y el hecho de ser conocido en toda España. Es sorprendente, es decir, que ya han pasado muchos años desde que esto empieza de alguna forma a tener un impacto a partir de la tercera temporada, más o menos. Sí, cambia la vida. Es algo que yo nunca esperaba, porque tampoco era un objetivo. El éxito, el llegar a... Mi vocación era hacer teatro, dirigir teatro, interpretar, y es un camino, no era una meta. De repente, porque la vida a veces es así, pues a base de trabajar y de tener fe en lo que yo quería, pues parece ser que de alguna manera eso llega. Claro, llega y bendito sea, evidentemente. ¿Recuerdas el momento en el que llega esta oportunidad, cuando conoces al personaje, cuando conoces el proyecto? ¿Qué pensaste antes de empezar? Bueno, yo me acuerdo de la primera vez que llegué, porque normalmente ya había hecho bastantes cosas a nivel de hacer un capítulo, hacer una presencia, es decir, cosas pequeñas, incluso publicidad, en fin, que estaba en el mundo de la televisión tocando pequeñas cosas. Sí, el partido para el comisario. Sí, bueno, luego ya el comisario, el secreto, la sopa boba, en fin, ya, bueno, ya a partir de ahí empiezas un poco a moverte. Pero cuando llegué allí, me dieron un guión, pensé, pues que era una secuencia, dos secuencias. Luego me enteré que eran dos capítulos. Y, bueno, me conformé ya a dos capítulos, que iban allá como seis, ocho secuencias. Pero ahí se acababa el personaje, es decir, el personaje no iba a ir a más. Lo que sucede que, bueno, pues yo de alguna forma me las ingenié para romper de alguna manera el status quo establecido. Es decir, yo ahí me di cuenta de que la única forma que hay de superar, y estamos en un momento cruel de crisis, es la singularidad. A partir de ahí yo empecé a jugármela a una sola carta. Es decir, modifiqué ciertas expresiones del lenguaje, bueno, con el miedo de que me podrían decir que eso no es así, y oiga, váyase usted que está contra la natura. Pero, lejos de que pasara eso, fue todo lo contrario. Algo llamó la atención que rompía el esquema natural del comportamiento en la interpretación de algo que no estaba ni siquiera pergeñado. Ese personaje todavía no estaba hecho, ni tampoco lo hago, me enteré que tenía avisos de que saliera adelante. A partir de ahí yo empecé a modificar un poco la situación y empecé a crear este personaje. Y le empecé a dar texto, le empecé a meter cosas mías, empecé a modificarlo, en definitiva. ¿Qué sucede? Pues que a medida que yo lo iba modificando, iba preguntando si podía seguir haciéndolo, porque podía molestar a los dionistas o a cualquier otra persona. Me encontré con la sorpresa de que, me dijeron que no, que adelante, que siguiera. Hablé con Rudolf Sidera, no se me olvida, que era el padre de la criatura. Y le dije, oye, que yo estoy un poco trasgrediendo a... Y no, 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 todo lo contrario, sigue. Sigue, que lo estás haciendo bien y que nos gusta lo que estás haciendo. Y a partir de ahí, pues yo empecé ya a meter todo tipo de cosas. Ya empecé a crear un personaje en el que juegan los refranes, los dichos, las cosas de mi propia tierra. Para, en definitiva, a meter palabras, dichos y lenguajes que están en nuestro riquísimo castellano y que, de alguna forma, pues, están en el olvido, se han dejado atrás. Y a recuperar un lenguaje que hablaban nuestros padres y nuestros abuelos. Nuestros padres y nuestros abuelos hablaban en refranes. Estaba toda la sabiduría popular, estaba metida ahí. Y ahí me metí de ahí. Y ha logrado ser, bueno, un personaje entrañable, que traspasa la pantalla. Un personaje, yo creo que a cualquier actor le gustaría representar, ¿no? Hombre, el papel de malo también está muy bien, ¿no? Sí, el papel de malo o malo también es muy bueno en ese sentido. Sí, yo me he encontrado, afortunadamente, y tengo que dar gracias por ello, a compañeros de muchísimo nivel que estaban locos por actuar conmigo. Es decir, por actuar con ese personaje, por relacionarse con él. Y para mí ha sido un regalo de la vida, ¿no? Bueno, al que estoy agradecido enormemente porque me ha cambiado, incluso me ha cambiado personalmente. A veces los personajes cambian a los actores. José Antonio, ¿y esto personalmente te da más que, por ejemplo, lo que hacías, y ahora hablaremos de tu etapa en el teatro, de dirigir teatro, de estar tan metido en un mundo igualmente importante, pero más anónimo? ¿Esto a un actor, a alguien que se dedica a la escena, le da más un personaje como este, con tanta repercusión? Sí, es decir, cuando un personaje como este tiene la trayectoria de la televisión, decimos mucho entre compañeros, si no sales en televisión es que no existes. Evidentemente, se pueden hacer trabajos y hay trabajos mucho mejores, pero lógicamente la televisión, igual que en cine, un medio tan mediático, valga la redundancia, evidentemente, pues te abre más posibilidades. Esas posibilidades a mí me las ha abierto, me ha abierto a dirigir más teatro, a ofertas de teatro, de cine, de televisión, de dar conferencias, o sea, ha abierto muchas cosas ese personaje. En la serie vivís una etapa tremenda, una carga tremenda para este país, una parte que tú no llegaste a vivir, no habías nacido, pero otra que sí has vivido. ¿Qué ha supuesto para ti también acercarte a un momento con tanto simbolismo para nuestra historia? Pues lógicamente a mí lo que me ha enriquecido, al ir un poco más atrás en las fuentes de mis abuelos, o de mis padres, fundamentalmente de mis abuelos, esta gente que vivió la posguerra, que vivió una etapa muy dura, muy difícil, había una serie de valores que para mí se han perdido, y que ellos peleaban y luchaban, tenían un espíritu de sacrificio, una generosidad, una fe en lo que estaban haciendo, una capacidad de sufrimiento muy importante, y había una gran solidaridad, cosa que yo estoy viendo que en estos momentos en este país está pasando, afortunadamente. Parece que cuando vives las dos etapas, hay muchas similitudes, y sobre todo lo que sí noto es que en este momento tan cruel, en el que está viviendo este país, incluso está viviendo Europa, hay un punto importante, y es que yo noto la solidaridad de la gente, somos más solidarios, tratamos de ayudar un poco más, creo que se está viendo la necesidad que hay, y se está apoyando esa necesidad, desde la ciudadanía, desde las personas que nos vemos, y tenemos más sensibilidad, eso es muy importante, porque eso, lógicamente, lo ha traído, tristemente, a la crisis, pero ha sacado también lo mejor que tiene este pueblo maravilloso, pero el pueblo español, lo ha sacado y lo está sacando, y por eso yo estoy completamente convencido, de que la crisis, saldremos adelante, aunque no es una crisis solamente local, es una crisis, como todos sabemos, global, pero nuestra gente y nuestra tierra tiene fuerza suficiente, como para soportarlo y aguantarlo, Yo, cuando he tenido que investigar y beber en las fuentes de la posguerra, era terrible lo que tuvieron que pasar muchas personas. Cuando se disfruta tanto con un personaje, ¿estás preparado para que algún día esto termine? En la vida todo empieza y todo acaba, ese es un axioma que no se puede cambiar, sí, perfectamente, lo que pasa es que yo con este personaje disfruto mucho, porque lo reinvento cada día, con lo cual, cada vez que me dan un guión, yo lo tengo que readaptar a Pelayo, disfruto muchísimo, entonces siempre está como muy vivo, y siempre me obliga a investigar, a buscar, a preguntar a la gente, a beber en definitiva de las fuentes, pues de las fuentes populares, de lo que está escrito, y de la gente mayor. Y a pensar por lo que veo en el hoy, mañana ya veremos, hoy tienes un personaje que tiene que crecer, y seguir evolucionando. Yo, es que mi concepto del tiempo está muy claro, para mí el único tiempo que existe es el presente, en él englobas el pasado y el futuro, no hay más, o sea, pensar lo que va a pasar mañana, a estas alturas de mi vida, no me preocupa tanto, me preocupa este momento, que estamos aquí ahora, que estamos haciendo una entrevista, y lo que va a pasar luego, o más tarde, yo no lo sé, pero sé que el futuro, se crea precisamente en el presente, si tengo un presente optimista, a pesar de las desgracias, si soy capaz de, de tener fe en mí mismo, y de que voy a salir adelante, seguro, que uno sale adelante, y lo digo, porque yo he pasado crisis en mi vida, duras y difíciles, pero hay que tener fe en uno mismo, y con eso se sale. Pues José Antonio, no sabemos lo que va a pasar mañana, pero si vas a saber lo que te voy a preguntar, a vuelta de pausa, porque te quiero preguntar, ¿cómo alguien tan joven, de repente decide, fundar, una compañía de teatro, cómo fue esa experiencia, y preguntarte un poco también, por tus raíces salmantinas, en un momento seguimos, con José Antonio Sallaguez, aquí en La Ocho, de tú a tú.